...y no sé por qué. Sí, porque está claro que en otras ocasiones no habría perdonado etapas ni siquiera la general. Bueno, Met, tú sí que en principio como corredor veterano y experto en grandísimas vueltas, aunque esa pena de la de veces que has tenido que bajar en el Tour por las caídas, sí que tienes la Vuelta a España en tu calendario, ¿no? Sí, sí, en principio habíamos este primer bloque hasta Asturias así, descansar un poquito y luego ya preparar la Vuelta. Bueno, pues ahí desde luego podéis liar el año pasado el equipo que tuvo ya, tú no estabas. La victoria de Antonio Piedra y también lo decíamos aquí, yo lo traía con tus directores, con Eugenio y con Garzón. Es que casi es más fácil ganar etapas en la Vuelta que aquí, que es que aquí no se regala nada ningún día y en etapas tan cortas se va a cuchillo, pero pese a todo lo has intentado en las escapadas y eso desde luego haya quedado tu exhibición y eso lo estarás notando también. Si ya la afición te quería, todavía más ahora, ¿no? Sí, la verdad es que me he sentido muy querido y estoy contento. Bueno, por esa parte siempre la afición me ha apoyado, pues el año quizá un poquito más y eso es también de estar contento. Bueno, va a llegar Porte, que va a ser un tiempo mejor que el de Spilak, por lo tanto en la general Porte ahora mismo sería líder, pero ojo que Quintana la está liando, el colombiano la está liando. Están marcando 28 segundos mejor para Quintana, ¿no? Están con el mismo tiempo en la general. Bueno, pues de verdad ha sido un placer tener contigo. Las gracias también a Inar Hernando por habernos hecho el trabajo con su teléfono, que vamos a centrarnos ya en el desenlace y un abrazo y que, bueno, te vamos a seguir viendo porque Eurosport va a transmitir también en el Trentino y allí tenéis cuestas desde luego para dejaros ver. Lo dicho, Amet, gracias y un abrazo. Un abrazo y enhorabuena. Y equipos y corredores como tú son necesarios para el ciclismo porque es la mejor manera de que siga habiendo grandes carreras y espectáculo. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta otra. Bueno, pues Amet Churrucas, con el teléfono de Ainara, que agradecemos el trabajo que ha hecho ahí para, en este caso, la reportera y... Se ha ganado el café allí en el bus de Movistar de Caja Rural. ...de ciclismo a fondo y que, en este caso, pues en esa alianza con nosotros nos ha traído en directo desde el autobús del Caja Rural. Confieso mi sorpresa cuando pensábamos en... En Richie Porte como favorito, ¿no? En Richie Porte, la que está haciendo Quintana, ¿eh? Tremendo. Impresionante. Fenomenal. Ahora, fíjate, es que está en tiempo ahí, acaba de Tony Martin, le quedan 200 metros, pues que son 20 segundos más de lo que está haciendo ahora. Y Nairo Quintana, bueno, nos quitamos el sombrero. Es que el tiempo de Martin no va a caer, pero es que va a ser segundo en la etapa. Nairo Quintana, segundo en la etapa. Impresionante. Y con esto sentencia la Vuelta Ciclista al País Vasco. Tremendo lo de Nairo Quintana. 35-22 a solo 17 segundos de Tony Martin, ¿eh? Vamos, es sensacional las prestaciones de Nairo Quintana. Un gran escalador, pero que, bueno, pues en una forma tremenda. Ya ganó en la cima de Arrate. Claro, por lo que sale en Arrate. Pero aquí, pues, hombre, siempre dábamos un poco más favorito a Richie Porte, ¿no? Para la crono, para defender el liderato. Pero, desde luego, vamos, aquí la atracción. En la enhorabuena que le están dando todo el mundo. Venga, un pasado. Bueno, bueno, tremendo, ¿eh? La concentración. Con Scámez, con el masajista en su día, también ciclista, Murciano y... No sé si Murciano o Licantino, no quiero tener el charco, pero vamos, de esa zona. Y, bueno, pues estaba poniendo en Twitter. Que levante la mano el que pensaba que Quintana podía hacer esto en la contrarreloj de hoy, ¿eh? Casi ganar a Tony Martin, ¿eh? Bueno, pues lo que hace es estar en forma. Además, en principio no iba a venir ni a la Vuelta al País Vasco porque... Vino a Estudio Vidal Astras. Estudio Vidal Astras. Pero, bueno, ya había acreditado que tenía una condición muy buena en las carreras que había disputado. Y aquí vemos a Sergio Henao en el último kilómetro. Ahí le queda un kilómetro y lleva 34-41. Con lo cual va a superar notablemente el tiempo de Nairo Quintana, ¿eh? Que ha hecho, bueno, una crono tremenda, ¿eh? Un nuevo pedazo de corredor. Ya si es capaz de un recorrido que también era exigente, ¿no? Y que había sus subiditas, pero ya en el primer parcial le superaba a mitad de crono en 5 segundos a Richie Porte. Que era el candidato, ¿no? El más favorito por el estado de forma que estaba acreditando. Y, desde luego, ya sería un milagro, no lo va a perder con Sergio Henao. O sea, es el líder, viene con peor tiempo. Sergio Henao y, desde luego, es el... Hasta que no pase Sergio Henao y no lo vamos a cantar, pero es el virtual vencedor de la Vuelta al País Vasco. Sí, sí, sí. Es que... Con 22 añitos, un escalador que va bien contra el reloj. Fenomenal. Tremendo, ¿eh? Y, bueno, pues, ayer con Movistar trabajando para el desgaste de Sky. No lo consiguieron en la etapa de ayer, pero a lo mejor sí consiguieron que le dorieran mucho las piernas a Richie Porte, ¿no? Y ha superado, desde luego, el tiempo y 36-0-2 para Henao. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal Henao, ¿eh? Por lo tanto, Quintana, segundo en la etapa y gana la general. Espectacular lo de Nairo Quintana. Bueno, 23 ha cumplido ya hace poco, me parece, en febrero, desde el año 90. Aquí está Nairo Quintana y nos deja, Nairo Quintana, pero vamos, nos deja alucinados. Pero bueno, además es el primer colombiano en ganar esta carrera, ¿eh? El primer colombiano en ganar la Vuelta de Cristo al País Vasco, Nairo Quintana. Y además, por méritos propios, ha ganado la etapa, se puede decir, más conocida, la clásica de Arrate, con puertos más largos, siempre en un mano a mano con los grandes favoritos. Y hoy, pues, porque estaba Tony Martin ahí y ha sido segundo, ¿eh? Es que es tremendo, a 17 segundos, ¿eh? Del campeón del mundo contra el reloj. Vuelta a España que, por otro lado, el que más veces la ha ganado es José Antonio González Linares, ¿eh? En los años 70 la ganó cuatro veces, en el 72, 75, 77 y 78. Con tres victorias están Sinkeli, Rominger, con dos, Maurice de Baile, pero esto es en los años 28 y 29. Y Luis Ocaña también la ganó dos veces, en el 71 y 73, uno de ellos cuando ganó el Tour de Francia, el Conquense. Julián Gorospe, con dos, Álex Thule, Alberto Contador y...